Ha sido difícil, pero ha sido lindo, ¿no? Volver a mi ritmo y nada, esperando seguir así. ¿No te incomoda la chavilla de que te puede poner de nuevo el profe, lo puedes ayudar en esa posición también? Yo he jugado en cuatro posiciones ahí con los equipos que he jugado y donde me ponga el profe tengo que estar en esa posición. ¿Qué conclusiones se sacan de todos los trabajos que se realizaron en el Evo Uruguay? No, muy buena. Hició una temporada muy dura, exigente, con triples jornadas, a veces jugó para algunos cuatro. Pero nada, nosotros contentos, disfrutamos y los partidos que hubo también fueron buenos para sacar conclusiones y mejorar errores para el torneo. ¿Cómo es el potencial para estas tres fases que tiene que enfrentar Barcelona, campeonato, Copa Ecuador y la Copa Libertadores? Sí, sí, hay. Hay un plantel muy amplio para el torneo que tiene que dar lo mejor y aprovechar la oportunidad. Va a ser un lindo año, así que toca aprovechar más. ¿Cuál es el balance de esta pretemporada? ¿Cómo? No, muy bueno. Obviamente, todavía no falta un poco pasar las piernas, como he dicho días atrás y estos partidos que se vienen son para eso y tenemos que estar al 100% lo más rápido. ¿Qué le dijo? El profe se siente mejor. ¿Dónde lo va a utilizar? Donde el profe quiera vamos a estar listos. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo?